Muchos han especulado sobre el nuevo destino político de Rita Martín y este ya tiene nombre, Centro Canario Nacionalista. Hoy los máximos representantes del CCN presentaban públicamente a la llamada al liderar esta formación en Lanzarote. Eran la propia rueda de prensa cuando Martín firmaba su afiliación al partido y explicaba los motivos por los que se incorpora a este y no a otro, pues asegura que desde que dejó el PP ha recibido más ofertas. ¿Y por qué he elegido el CCN? Pues porque yo vengo de militar en un partido de corte nacional y ahora voy a militar en un partido de centro progresista y de corte regional para trabajar por Canarias y en especial por Lanzarote. Ignacio González le ayudaba a explicar el cambio. El Partido Popular es de ámbito estatal y el Centro Canario, que es un partido canario y nacionalista, ambas cosas, y hay militantes canarios, militantes de centro, de centro canario, que no son nacionalistas en el centro canario. Hay personas autonomistas y personas nacionalistas en el centro canario. A todos nos une la misma ideología, que es el centrismo. Se supone que la misma ideología que la del Partido Popular. Martín explicaba los objetivos que persigue. Yo no he pedido ningún puesto, he dejado un cargo público. Simplemente ahora mismo es un proyecto de conseguir estar en las elecciones del CCN en el 2015 y conseguir superar el único cargo público que tenemos actualmente por la isla. El expresidente del gobierno canario y fundador del partido, Lorenzo Larte, ya sabe cómo trabaja Rita Martín. Desde aquello entonces yo conocía ya a Rita, la tuve en Saturno, y siempre me percaté de su trabajo, de su seriedad, de su rigor y de su honestidad, que es precisamente una de las cosas que hoy faltan más en los titulares del poder político. Ignacio González no perdía la oportunidad.